Andar con un pichote que eres adentro ¿Tienes bando, mija? ¿Tienes bando? La madre, una docena de chalanes Digo Graba tu hombre para acá Guau, que veo, un comido pich Debe ser el último, debo aprovechar el buj Hey chiquita, ¿cuánto por el kia? Graba tu buj para acá Mira tu pato, un bujito Bujazo Escuchale Escucha, mi culito lo van dejando bien aguadito Están ya para el fútbol, estático Y todavía estabas pidiendo tus dos mil Dice yo